Núetela, y llegaron nuestros paladeros, compadre, con las palmas arriba, con las palmas arriba, y dice, y la rauta, y la rauta, suena así. Ea, 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 circo, saco, y su salsa, rojo, arriba el estado de México, circo, 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 circo. Y la rauta, rúdico, eso. ¡Ole! 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 ¡Tírala, mi comadita! ¡Vengase, vengase para acá, vengase para acá! ¡Ea, ea, 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 ea! ¿Y cómo se baila esto? ¡Eso, eso! ¡Inhala, ella sí sabe! ¡Ella sí sabe! ¡Y otra vez! ¡Circo, circo, circo! ¡Venga, vea! ¡Cétela! ¡Círala! ¡Círala! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Cuántas puertas, señores! ¡Abenas y caballeros! Vamos a continuar con el baile de esta noche Saludando a tal personal Bailador Creo que no los van a alcanzar los carros compadre Que ahí van a repartir Otra vez A ver mi gente Y llegaron Y llegaron Los chiquedos El top de los chiquedos A ver mi comandita En la rueda Eso Y dice así Los chiquedos Con los chinelos yo quiero bailar Con los chinelos yo quiero gozar Con los chinelos yo quiero bailar Con la señal 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 yo quiero bailar Y nos vemos! Con la señal yo quiero bailar 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 Con la señal yo quiero bailar